A lo largo de la historia de la humanidad, la máscara ha sido un símbolo de rituales sociales y religiosos. Para los mexicanos, además, es un símbolo de cultura nacional. La máscara en la lucha libre es la representación de la personalidad y del espíritu del luchador, que puede ser la de un santo, demonio, un elemento, animal o la forma más abstracta de su fuerza. Para el enmascarado, este símbolo es el más sagrado y perderla es sinónimo de vergüenza. El misterio y espíritu de su personaje quedarían al descubierto para mostrar al hombre detrás de ella. Es por ello que la máscara tiene un gran valor. Pocas veces en su vida un luchador apostará su máscara y solamente lo hará para buscar la gloria. La máscara mexicana fue una inspiración del luchador norteamericano, la maravilla enmascarada, en los años 30. Fue gracias a esa idea que al padre de la lucha libre mexicana, Salvador Lutero González, se le ocurrió implementar este símbolo, que diversos luchadores mexicanos se apropiaron. Uno de los primeros enmascarados mexicanos fue el murciélago enmascarado, que junto con su capa negra y su gran destreza, impresionó e inspiró a jóvenes luchadores, incluyendo al famoso santo, black shadow o el médico asesino. Desde ese momento, la máscara empezó a tener una apropiación más cercana con nuestra identidad prehispánica, en la que los guerreros usaban máscaras en sus combates. Así es como nuestro folclor, alimentándose de los colores, símbolos, grecas y textiles elaborados por artesanos mexicanos, que por generaciones han pasado sus secretos y habilidades en la creación de esta tradición. La máscara una hermosa pieza de arte objeto, pero es también un accesorio que, al usarlo, nos llena de vida, furia, valor, temor y orgullo. Es por ello que el portador de esta pieza se transforma, adquiere superpoderes físicos y carácter férreo, tal como cualquier enmascarado de la lucha libre mexicana. La fascinación que causa la máscara provoca que sea uno de los regalos más significativos que un mexicano puede dar a alguien de otro país, o bien uno de los souvenirs más buscados por el extranjero que viene a México. Por ello, es muy común ver máscaras de luchador en cualquier parte del mundo. Se ha vuelto un distintivo de mexicanidad a nivel del sombrero charro o el tequila.